Hola, mi nombre es Cristóbal Lanzagorta y soy encargado del departamento de automatización del show de séptimo día. El departamento de automatización se encarga de toda la motorización para lograr que los artistas puedan volar y aparte de que los elementos como el domo, un elemento de dos toneladas, se pueda mover de la manera que se mueve. El domo es el elemento más complejo que tenemos ya que utiliza seis motores diferentes para lograr moverse. Los artistas vuelan en tres winches de alta velocidad, que es lo que les permite lograr hacer trucos en el aire que sean vuelos impresionantes. Tenemos otros dos elementos que es la cortina que nos permite proyectar sobre ella y el elemento de los audífonos que nos permite tomar al personaje principal y sacarlo de su jaula. Espero que con todo esto logre que ustedes disfruten el show. Y bueno, buen show. ¡Gracias!